¡Maaaaa! Pero si este chaval no se para, tío. Ahí vienen los rezagos del tour. Mira qué pasotes, si no paran, chaval. ¡Hipa! ¡Jau, caballito, gente! ¡Mira qué pasotes, chaval! ¡Doscientos tres! ¡Doscientos cuatro! ¡Doscientos cinco! ¡Doscientos seis! ¡Doscientos siete! ¡Venga! ¡Eh, que verdad! ¡Doscientos diez! ¡Doscientos doce! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mirá ahí! ¡Venga! ¡Mirá ahí! ¡Trescientos uno! ¡Trescientos tres! ¡Que no, luego están abajo! ¡Bueno! ¡Controlvamos! ¡Estamos todos! ¡Estamos bien! Míralo, es que llevan un buen rato ya Mira, ya, ya está Estos son los que llevan el material Estos son los que llevan el material para la carrera Venga Ahora viene un pincis, ¿qué no? El primero, el primero está ahí en el valle En el valle no, pero la rineta fijo, no Niño, ¿qué? Pues sí, pues sí, tiene buena idea No quiero, no me voy a lavar la cara Vamos a quemar el chabolo ahora mismo con el de fuego A ver, es un afogonazo, voy a flipar Se van a colocar enteros